Que los ciudadanos puedan participar de manera activa en la denuncia de contravenciones de tránsito es la idea que propone la Agencia de Tránsito Municipal a través del uso de una aplicación gratuita para todos los usuarios que deseen reportar de forma inmediata el mal proceder de ciertos conductores en Guayaquil. Según explicó Edgar Lupera, director del Registro y Revisión de la ATM, las personas que se animen a denunciar estos hechos, que tienen que ver con la movilidad, tendrán garantizado la reserva de su identidad. Y en este sentido el ciudadano tendrá que grabar un video, establecer una relación de los hechos y eso pasará a la base de datos de la entidad, en donde deberá ser verificado por el personal administrativo y validado por un agente civil de tránsito. Esto hay que recalcar, validado por un agente civil de tránsito la infracción cometida por un ciudadano. Los reportes serán receptados en un aplicativo móvil que permitirá adjuntar videos o fotografías. Después, en un plazo máximo de 30 días, se notificará al contraventor de la sanción, una vez que los agentes de tránsito hayan verificado y validado la información enviada por el denunciante. Son varias opciones que los usuarios podrán reportar, como invasión en el carril de la metrovía, bloqueo de intersecciones, parqueo en doble columna, entre otras. Actualmente existen estas quejas por redes sociales y lo que se está haciendo ahorita es a través de un aplicativo para que sea más rápido y seguir la trazabilidad de atención al ciudadano. La ATM se encuentra a la espera de que los permisos ingresen al registro oficial, para que así se inicie la búsqueda de una empresa operadora y se le asigne un presupuesto.